Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Gol por Gol América. Qué bueno que nos acompañan a través de la señal de Fox Deportes en este día lunes. Les saluda Mauricio Cávez, estoy con Néptal Iballe. ¿Cómo te va, Néptal? Todo bien, Mauricio. Listo para poder compartir con todos ustedes lo sucedido el fin de semana en las diferentes competencias. Y vaya que tenemos mucho de qué hablar. Son dos horas de programa y desde ya les adelanto dos cosas importantes que vamos a ver. Bueno, hay varias cosas. Eliminación de Guadalajara, qué pasó con Monterrey, hay mucho. El triunfo de Tigres, claro que sí, Leeds Cup. Pero hay dos detalles interesantes. En Uruguay, por ejemplo, tuvimos campeón el fin de semana, ya les vamos a contar más detalles. Y también hay un candidato a ganar el gol, el premio Puskas, mejor gol. Ya, ya, empezamos la promoción y todo. No, ¿cómo que promoción? No, digo. Lo van a ver más adelante. Es espectacular lo que vimos en Argentina con un gol. Bueno, no. Y hay que agregar detalles en el último minuto. El partido iba 2-2. Espectacular. No se lo pueden perder. Ya se los adelanto. Bueno, pues a prepararnos. ¿Te fue bien en las vacaciones? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, disfrutando de fútbol. Dos semanas, espectaculares. Muy bien, muy bien. Vení con la batería. Es que te escuché en la previa hablando con el Mr. Director. Dice, bueno, todo es positivo. Como la batería que tiene su lado positivo. Dice, pero dice que también hay un lado negativo. Correcto. Se supone que tenés que venir aquí a levantar los ánimos. No a sembrar dudas. Es como... Después se queja el señor director. Es como la Liga MX en la Leagues Cup. Hay un lado positivo. Hay equipos que hasta cierto punto lo están haciendo bien. Que levantan la mano como candidatos al título. Y hay otros que, bueno, ni modo. En Honduras también pasa algo similar. Hay un equipo que han arrancado muy bien el torneo. Y otros con muchas dudas. Como sucedió este fin de semana que tuvimos jornada de clásicos en el fútbol catracho. Bueno, vamos a ver lo que pasó entonces en los duelos de la Liga Nacional Hondureña que usted vive a través de la pantalla de Fox Deportes. Comenzamos en Choluteca. En Choluteca pasamos al duelo entre Lobos ante Potros. Y aquí están las acciones del partido. Toque atrás, derechazo. Y el único gol del encuentro, Jeffrey Macías en 48. La joya que tiene Lobos, pero que ya se dice, va para Motagua la próxima temporada. Y de Choluteca nos vamos a la Ceiba. Victoria recibió a Génesis este partido que comenzó en día sábado. Terminó hasta el domingo por un problema de energía eléctrica. Atención con esta. El primero es de Marlon Machuca Ramírez a los 24 con poco ángulo. Dirige bien y pone a ganar al equipo de Génesis. Vamos con más en el partido. Qué bien se quita la marca. Hacia atrás el rezago perfecto. Y llegaba entonces el 0-2 Andrés Dávila en 34 minutos. El Génesis como visitante en la Ceiba estaba derrotando al Victoria. Pero claro, quedaba todavía mucho partido por delante. El bendito 2 a 0. Sí. El bendito 2 a 0. Si no se sabe manejar. Vamos al segundo tiempo. Victoria al ataque. Choque. Balón suelto. Derechazo. Y ahí está el gol de Hurtado. Para acercar al equipo Victoria en 55 minutos. Qué bien lo hizo Hurtado. Vaya derechazo para vencer al portero. Y así descontaba entonces. Y repito, todavía quedaba tiempo en el cronómetro. Había expectativa por lo que podía suceder. Minuto 61. Aquí va Victoria en la ofensiva. Atentos. Blackboard de cabeza al poste. Y el portero la termina metiendo. Es un gol en propia puerta de Gerson. Largueta. 2 a 2 el partido. Qué mala fortuna. Porque ya se había salvado Génesis. Pero el brazo tan extendido. Intentando evitar. Intentando desviar la pelota. Termina incursando el esférico. 2 a 2 fue el resultado final. Cuti Calpa, Real Sociedad. Vamos a un partido. Bueno. En el que hay que decirlo. Yo no veo bien las marcas del área. Ni nada. Bien el disparo. Y este gol. Sorprendía a Diego Reyes. Adelantando a Real Sociedad. ¿Cómo hacía el árbitro? ¿Ves la línea de demarcación del campo? No. Incluso hay una zona del estadio como tal que se ve oscura. No se ve ahí. ¿Dónde está el área ahí? Por Dios. Cabezazo. Y ahí estaba el empate. Sí, subió al marcador. El gol de Rodrigo de Oliveira. Es el goleador del equipo ahora. Ahí está. 1 a 1 entonces el partido. Un punto para cada club. Vámonos ahora a los clásicos. Este partido ustedes lo disfrutaron. Por la pantalla de Fox Deportes. Olimpia contra Maratón. Aquí iban los sanpedranos de cabeza. Y al fondo era el 1-0. El tanto anotado por Kenny Boden en 14 minutos. Ya había marcado en Costa Rica Kenny Boden para Maratón en la Copa Centroamericana. El disparo de José Mario Pinto para el 1 a 1. Hasta aquí todo bien para José Mario. Pero minutos después comete una falta absurda que provoca penal. Ya la veremos. Este fue un golazo. Y ahí está. Ahí está José Mario Pinto haciéndolas de defensa. La pierde. ¿Qué hiciste, José Mario? ¿Cómo podés arruinar el golazo que marcaste? Mirá. Mirá, neta. Ahora, ¿no había falta antes sobre José Mario Pinto? No, no, no. No, no te me pongas en sí. No, no. ¡Alexi Vega! El 2 a 1. Así se fueron al descanso. El problema para Maratón fue que empezando el segundo tiempo. No hubo falta de Solano, Solani. Ah, sabía que te iba a preguntar, ¿eh? No hubo falta de Solano, Solani. Ahí no empujó al rival. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Hubo falta pero de concentración de César Zamudio. Perdón, mister. Se equivoca el portero panameño. Comete una equivocación tremenda. Sí. La verdad es que ya la tenía. Más allá del empujón, él ya tenía la pelota. Dos a dos, resultado final. Real España frente a Motau. Anepta, contame. Aquí el partido se va a definir por esta jugada. El árbitro señala penal a favor de la máquina de Real España. Y la oportunidad para que los aurinegros tomaran ventaja en el partido. Acá la repetición de la jugada. Y es Cleber Portillo el que llega a la disputa. Sí, sí. Contacto leve, pero suficiente para penal. Y Joe Benavides, el encargado de darle el triunfo al Real España, porque el partido terminó así. 1-0 a favor de la máquina. Arrancó bien Real España. Algo que no es nuevo, ¿eh? Real España ha tenido otros torneos con buenos arranques y después por algún motivo se nos va diluyendo. Lobos le ganó a Potros. Real España, Motagua, Victoria y Génesis 2 a 2. Juticalpa, Real Sociedad 1 a 1. Olimpia y Maratón 2 a 2 fueron los resultados de la fecha 2. Ya bajó la cantidad de goles en relación a la primera fecha. Y en la tabla, Real España tiene de seis posibles seis ganados. Olimpia y Juticalpa tienen cuatro. Más abajo, Motagua y Lobos con tres. Maratón y Victoria con dos, Génesis y Real Sociedad. Con unos Potros. Esta es la sorpresa, ¿eh? Uno de los equipos mejor armados que más se ha reforzado. Ha tenido un arranque espantoso. Dos salidas, dos derrotas. Y así va avanzando la Liga Nacional de Honduras. Y seguimos hablando justamente sobre lo que pasó el fin de semana. Los partidos que se disputaron. ¿Por dónde querés empezar? Te cedo los honores, ya que estás retornando de vacaciones. Para que no digas que no mantienes aquí tu posición en la mesa. A ver, hablemos de los clásicos. Son los partidos que siempre llaman la atención. Y comencemos hablando del Real España-Motagua. Real España muy bien. Ya vamos a hablar más a detalle con respecto a la máquina. Pero quiero comenzar con Motagua. ¡Ey, Motagua! La semana que tuvo Motagua... Uf, terrible. ...complicada. ¿Por qué? Porque a mitad de semana en la Copa Centroamericana... ...le tocó perder como visitante contra Didiangén. Complicando incluso su panorama en el torneo... ...para ver si avanza, si supera la fase de grupos. Ya tiene acción mañana también por la Copa Centroamericana. Ya está obligadísimo a ganar. Si no lo gana, que se vaya olvidando. Y bueno, cerraba la semana con este clásico contra Real España. Y lo pierde 1-0. Entonces, dos derrotas en esta semana... ...que lo dejan con muchas dudas de cara a un partido muy importante... ...como el que tiene este martes. Además, la situación a nivel interno... ...o no sé, al menos con el técnico parece que no está del todo bien. Tuvo ahí un dimes y directes con un periodista en la conferencia de prensa. Parece que algo no está bien en Motagua. Y me llama la atención, Mauricio, porque... ¡Ey! Se confiaba en el proyecto. Motagua había cerrado bien el torneo anterior. Estuvo a punto de eliminar al Olimpia. Esos dos partidos contra Olimpia fueron muy buenos. Si se movieron pocas piezas... ...porque, ojo, se movieron pocas piezas. Jugadores salieron, pero por decisión del técnico. Y llegaron muy pocos por decisión del técnico. Entonces, a esta altura, el equipo debería mostrar una mejor versión. Y ni en el partido contra Real España... ...y ni en el partido contra Dirian Genn, el equipo azul lo demostró. Bueno, no te vayas muy lejos. Es que Motagua no había arrancado mal el torneo. El ciclo comenzó con un buen juego ante Lobos. Un ida y vuelta bonito. Lo ganaron 4-2. Su goleador con triplete. No puedes arrancar mejor. La pregunta es... ¿Cómo un equipo se puede desconectar tanto en poquitos días? Porque el Motagua que viajó a Nicaragua, y lo comentábamos la semana anterior... ...fue muy diferente en cuanto a actitud, en cuanto a calidad. Fue muy diferente al equipo que arrancó el torneo actual. Y sí, lo sabemos, son rivales distintos. Lo sabemos, pero... Pero, pero, hey... Tampoco es que... El Motagua debe cambiar demasiado. Y después, bueno, regresan con ese golpe de la derrota en Nicaragua... ...y no tiene la capacidad para recuperarse anímicamente, moralmente, mentalmente, como usted quiera ponerlo... ...y no les alcanza. Derrota certificada, la primera en el torneo de liga, pero que se suma a la del torneo internacional... ...que definitivamente golpea en el inicio, no querés que sea así. No, sobre todo cuando medio te entusiasmaste con el debut ante López. Correcto. Ya mañana tendremos más espacio para hablar de la previa del partido que tiene Motagua... ...este martes contra San Francisco de Panamá, que es un juego clave en sus aspiraciones. Pero bien, por Liga Nacional sucedió esto. Y en el caso de Real España, pues, hey, para aplaudir, nada más, sencillo. Dos partidos, dos triunfos, paso a paso. Justin Campos, su nuevo entrenador, por ahora efectividad del 100%. Repito, paso a paso, pero sin duda es un inicio de torneo... ...que ilusiona para al menos ver al equipo competir por el título de la Liga 11. Sí, la afición de Real España todavía no quiere entusiasmarse demasiado... ...porque, ya lo habíamos mencionado en el resumen, el hecho que Real España arranque bien no es nuevo. Ha tenido arranques de cuatro fechas, cinco fechas espectaculares... ...y después se viene una caída estrepitosa. Esta es la era de Justin Campos. Por lo menos el arranque es bueno, pero, insisto, cautela. Cautela al máximo dentro de la misma afición del equipo catedrático. ¿Y el Olimpia? ¿Qué pasa con el Olimpia? El equipo Olimpia, nada. El profetor, lo fuiste hablando ayer, modificó mucho el plantel titular habitual... ...al que viene utilizando. Y él explica que, bueno, hay un enfoque hacia la Copa Centroamericana. Olimpia quiere ganarlo. Pero sí me llama la atención lo siguiente. El Olimpia no quiere asumir ningún riesgo. No olvidemos, Olimpia está en un grupo muy cómodo en la Copa Centroamericana. Pero el profe está eligiendo su principal equipo para la Copa Centroamericana. A pesar que su siguiente rival es el Port Laiola de Belice. ¿Ok? A pesar de eso... En Belice. En Belice. No, no, pero... No, eso no lo digo. No, no, pero por Dios. O sea, es un viaje cortito, agradable. El rival realmente es un rival. Sí. Que seguramente el Olimpia no va a tener problemas, pero sí me llama la atención. El profe le envía a Maratón un plantel alterno. Yo no sé si el profe sintió que con el alterno le ganaba a Maratón. Y no perdió. Y fíjate que él valoró eso. Bueno, dice, no perdimos, es otro empate. Vamos ahora a la Copa Centroamericana. Y a mi criterio, definitivamente ayer, el profe planificó el juego pensando más en la Copa Centroamericana que en la Liga. Ojo, no es que uno quiera ganar la Liga, lo aclaro. Evaluamos nada más el momento, el instante. Y lo pudo ganar Maratón ayer, pero errores puntuales, dos veces tienes la ventaja y no la puedes sostener, algo te está diciendo eso. Creo que una buena planificación puede brindar esa posibilidad de alcanzar los objetivos. Lo digo por algunos detalles que le han pasado a la Olimpia justo en este inicio de torneo. La lesión de André Orellana, un futbolista que se perfilaba para tener bastantes minutos en esta temporada. Y también justo por la Copa Centroamericana sale lesionado Julián Martínez, que parece no ser algo tan grave, pero prefiere el director técnico Pedro Troleo llevar al equipo de a poco. Así que veremos qué va pasando, pero igual, creo que nadie, aunque hubiera perdido este partido contra Maratón, tenemos que ser claros y tenemos que ser honestos, Olimpia siempre va a ser el principal candidato a ganar el título en Honduras. Si se clasifica como sexto, porque sí, en Honduras clasifican los primeros seis lugares. Si Olimpia se clasifica como sexto, que no va a suceder, igual es el principal candidato al título, porque ya tiene esa convicción de la mano de su director técnico. Entonces, no es para hacer escándalo. Ahora, del lado de Maratón, ¡hey! Al menos compitió en Tegucigán. Lo digo porque las últimas veces que venía Tegucigán... No, decilo como lo querés, decir que al menos no perdió, vale, decilo. Compitió el partido... Compitió, decir que por lo menos no perdió, hombre. Compitió, estuvo al alcance. Es más, la última jugada del partido fue de ellos, lo querían ganar, estuvieron cerca. Fue un partido muy bueno por parte del equipo Verdo Laga, en esa idea de intentar sacudirse esa paternidad, o esa dificultad que le representa Maratón visitar a la Olimpia. Porque sí, sus números visitando a la Olimpia en Tegucigán son muy malos, muy malos. Pero repito, al menos ayer compitió, este domingo compitió en Tegucigán. Sí, hombre. Algo es algo. Traducido a... Por lo menos no perdió. Perdió. Traducido. ¿Por qué le quiere tardar tanto? Perdió. No perdió. Y sumó el segundo punto. Tampoco fue una buena semana para Maratón, porque había arrancado empatando en su casa frente a Victoria. Y posteriormente perdió en Costa Rica de visita. Así que ese punto, creo que dentro de todo le sabe bien a Maratón. Ok, así arrancó el torneo de Liga, que va a continuar el próximo fin de semana. Ya los iremos actualizando conforme nos vamos acercando a esas fechas. Por ahora nos vamos a la pausa comercial. No nos cambie. Tenemos más aquí en Gol por Gol América a través de Fox Deportes. Volvemos. Continuamos con más de Gol por Gol América, revisando lo más destacado que tuvimos el fin de semana en las diferentes ligas del continente. Comenzamos por Centroamérica. Ya en el bloque anterior vimos lo que pasó en Honduras. Pero también tuvimos acción, por ejemplo, en la Liga de El Salvador. Así que revisemos algunos de los duelos más destacados que se desarrollaron. Once Deportivo contra Municipal Limeño por la jornada número tres. Desde el manchón penal, el 1-0. Lucas Dos Santos en siete minutos tempranito lo ganaba el Municipal Limeño. Bien cobrado el penal. Vamos a la respuesta. El centro. El arquero que se hace un relajo. No hay falta. Se pedía falta. Es gol. Miguel Ángel Murillo en 32 minutos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No parece, ¿eh? Yo creo que la suelta el portero. Sí, la suelta. No, no me parece falta eso. Es un salto limpio. No me parece falta. Coincido con el árbitro. Coincido con Mauricio. Creo que no hay infracción. 1-1 entonces. Este es otro ángulo de la jugada. No, no se ve por dónde. Salta limpio. Sí, salta limpio. Ahí él es el portero que pierde la pelota. Y lo superó en el salto. O sea, vas con la mano, tenés una tremenda ventaja, tenés que ser más fino. Estábamos empatados entonces. Eso sí, quedaba una hora de partido. Vámonos al minuto 77. También desde el punto penal llegaba el 1-2 Javier Fermán en 77 minutos. Lo va a ganar Municipal Limeño como visitante. Buen resultado, fuera de casa. Y desde el punto penal, que fue la clave. Vámonos ahora con Fuerte San Francisco ante el Paz. Partido con cuatro goles. Control derechazo. Y así lo ganaba el Paz, Rodrigo Rivera en 7 minutos. Le pegó con violencia al balón. Le quedó servida. Y no lo duda. ¿Cómo hay que pegarle en esa zona? La ventaja entonces para Faz. Pero esto apenas estaba comenzando. Vamos con más oportunidades en el partido. Acá la combinación. Cuidado, sector derecho del ataque. Intentando encontrar otro tanto. Aquí el balón que pica. El disparo. Qué bien lo hizo. Espectacular. Vaya manera de pegarle a la pelota. Para el 2-0 entonces del juego. Oscar Rosales. Cuando ya se terminaba la primera etapa. Primero el pique que traiciona. Pero este remate en el ángulo. Y bueno, el bendito 2-0. Y empieza San Francisco a buscar el descuento. La tiran larga. Balón bien orientado. Falló el control. Pero se duerme la saga. Dios mío. Despiértense, hombre. Qué bárbaros. En el 78. Colorado Murray. Estábamos 1-2. Los dos defensores increíbles. Murray le gana en ganas. Lo supera. Y por ello el descuento. 1-2. Vamos con el centro. Buscando el empate. El disparo por bajo. Y llegaba entonces la igualdad. El 2-2 en el partido. Víctor Torres en 81 minutos para la igualdad en el duelo. En 3 minutos se empataron un partido que ganabas por 2 goles. Y muy bien aquí el San Francisco que por lo menos rescató un punto. Y estos son los resultados completos. Dragón sin goles ante Platense. Firpo cayó en casa ante Cacahuatique. Ya vimos cómo Municipal y Meño le ganó al once deportivo. Isidro met a pan y águilas sin goles. Y el empate a 12 entre San Francisco y FAS. Alianza descansó. En esta fecha sabemos que hay uno que no va a jugar. Pero bueno. No, es que uno no juega a cada fecha. Sí, sí, sí. Ok, entonces. Le cae justo, justo por el tema de la Copa Centroamericana. Un buen problema. Está bien. Sí, sí. Está bueno. ¿Tenés un problema con eso? No, no, está bien. Está bueno. Le tocó la fortuna. Le puede tocar después a los otros dos equipos salvadoreños. Mientras tanto en la tabla, después de tres partidos, Águila ya llegó a siete, Paz, cinco. Hay equipos que solo han jugado dos encuentros, recordemos. Isidro met a pan, Alianza, Municipal y Meño, once deportivo con cuatro. Y así hacia abajo. La liga de once equipos. Tres fechas. Tres fechas. También hubo acción en Costa Rica. Comencemos con el duelo entre Zapriza y Liberia. Venía bien el Zapriza. Se había repuesto de un inicio titubeante. Y jugando en casa se iban a la ofensiva sobre el minuto trece y el uno cero. Jefferson Brenes ganaba el monstruo morado. Todo comenzaba bien para Zapriza. Acá la repetición de la jugada, buena la combinación a nivel colectivo. Es un gran gol por parte del monstruo morado. Pero, esto apenas estaba comenzando. Y ya lo mencionaba Mauricio, algunas dudas al inicio del torneo. Bueno, este partido, ojo, más allá de que se pusieron arriba dos cero con este golazo. La verdad es que va a ser una tarde noche complicada para el monstruo. ¡Qué tremendo gol lo que hace Mariano Torres en 42 minutos! Golazo. ¿En dónde pone la pelota? Es imposible para el arquero. Desde el punto penal. ¿Y cuándo terminaba la primera etapa? El descuento de Daniel Colindres. ¿Y acá? Esa había sido la falta penal que después transformaron en gol. Y nos vamos ahora con el ataque del Iberia en la complementaria. Buscando el empate, encara la marca, saca centro. ¿En dónde quedó la pelota? Allí, en lo profundo. Raúl Vidal. ¿Fue Adred el engaño? No, no, no. No, no, se le atoró. Yo que me fui con el remate que no hubo. Y después allí. Pero funcionó. Y qué bien, dos a dos. Lo empató el Iberia y va a terminar así el partido. Para Zapriza como local, no es un buen resultado. Nos vamos a otro juego. Santa Ana se enfrentó a Herediano. No, dentro del área. Intentan despejar, sigue el peligro. Aquí va Herediano presionando. Se perfila el disparo. Qué golazo. Tremendo gol el que termina siendo Gerson Torres. Al minuto 84 de partido. No sé si el zaguero terminó mordiendo el remate. Pero, ¿en dónde fue a caer la pelota? Y cuando el juego estaba terminando, Santa Ana logra el empate. El gol de Adrián Chévez. Habían acreditado 11 minutos de descuento. Fue en el cuarto minuto de tiempo agregado. Y lo va a empatar Santa Ana. 1-1 entonces. Resultado final en este duelo. Nos vamos a otro partido donde Cartaginés enfrentó a la Juelense. Y la liga pues cerró una semana muy favorable con este gol de Rachir Parkins. Al minuto 58 lo va a ganar a la Juelense por la mínima. Conecta bien el cabezazo. Allí vemos el centro. Y el testazo para darle los tres puntos a la liga. Qué bien colocó la pelota. Me parece que fue Campos el que cobra. Había marcado doblete, ¿verdad? A media semana ante Maratón. Y estos son los resultados completos. Empate sin goles entre Santos y Punta Arenas. Empate entre Zapriza y Liberia. Empate entre Santa Ana y Herediano. Ganaron los manudos de visita. El Sporting le quitaron la racha de triunfo consecutivo. Pero sacó un empate. Aunque fue en casa ante Guanacasteca. Y empate entre Pérez Celedón y San Carlos. Se tuvo que haber movido la tabla neta. Veamos entonces cómo queda la situación en Costa Rica. Hay empate en la parte alta con 10 puntos. Los Sporting y Alajuelense comparten ese primer lugar. Ese liderato. Le sigue Cartaginés con 7. Zapriza en el cuarto lugar también con 7 puntos. En el quinto puesto San Carlos con 5. Misma cantidad que tiene Herediano. Y Liberia con 4 puntos Guanacasteca. Pérez Celedón con 3. Y con 2 unidades el Santos, Punta Arenas y el Ascendido Santa Ana. Así marcha la liga en Costa Rica. También hubo un momento en el fin de semana, digamos emotivo. Una nueva oportunidad para jugador costarricense en el fútbol europeo. ¿Nepta? Correcto. Se hizo oficial que el Valencia ha fichado. A ver, no. Tengo que corregir. Porque todavía no es una compra definitiva. No es una compra definitiva. Ya le vamos a comentar más detalles. Pero sí es un hecho que Warren Madrigal, jugador que es del Zapriza por ahora, va a jugar en España. Y lo va a hacer con la filial del Valencia. Así que veamos el video que justo publicó Zapriza agradeciendo a Warren Madrigal lo que ha hecho por el equipo en los últimos torneos. Bueno, la verdad, Day, es un poco difícil despedirme. La verdad, me duele muchísimo, pero Day, son cosas de la vida. La verdad, las palabras de agradecimiento se quedan cortas a todos, a todos que siempre me apoyaron. La verdad, me voy con el corazón inflado de todos los momentos que pasé, los buenos y los malos momentos que pasé, con todos los morados que siempre nos apoyaron. Y con muy gracias por la relación. Lo que provoca y cómo abre puertas poder tener una ventana internacional para los jugadores, sobre todo los jóvenes. Ya vimos cómo la Copa América sirvió para llevar a un joven futbolista, a un buen lateral derecho, para llevarlo a Europa. Vemos otro que va a una filial del Valencia. Para países centroamericanos tener esa vitrina que un jugador se pueda mostrar en un evento, por ejemplo, como una Copa América. Y hacerlo bien es como la ratificación de que vale la pena asumir el riesgo. Aunque en el caso de Madrigal va a una especie, es un préstamo, va al filial, ver cómo se va desarrollando. Es una puerta que se abre, Neto. Exacto. Textualmente el comunicado del Valencia dice lo siguiente, el futbolista Tico ya ha cedido por una temporada y el club dispondrá de una opción de compra. Eso es lo que menciona el Valencia, que repito, no es que va al Valencia, sino que va al filial, al Mestalla, que es el equipo filial del Valencia. 20 años tiene Warren Madrigal. Y llama la atención porque vimos un video de agradecimiento, pero sí, en 20 años, la verdad es que hizo cosas muy importantes con el Monstruo Morado. Me parece que ese debería ser el camino que tienen que tener los futbolistas. Primero, hacer algo importante a nivel local. Creo que Warren Madrigal lo hizo con el Zapriza, no solo a nivel de la Liga, sino que también cuando le tocaba salir a competir con el Zapriza, hizo cosas muy importantes. Luego, sumar minutos con selección y después atrapar esas oportunidades que se presentan. Ahora, de él depende aprovechar esta posibilidad que se presenta de jugar en el fútbol español. Depende de él. Y claro, todo eso es muy positivo para el fútbol costarricense, por lo que va a aprender Warren Madrigal, por lo que va a crecer como futbolista. Y eso, obviamente, pensando en el futuro, en el tema de selección, es muy favorable. Sí, un camino muy similar al que siguió el Chocolozano, que fue a este equipo filial de Valencia, en su momento. Aunque Choco volvió a Honduras, hizo un par de temporadas más con la Olimpia, y después volvió al fútbol europeo. Pero Choco ya dijo que no lo dejaron jugar en el Tottenham. Que no lo dejaron jugar en el Tottenham. Sí, correcto. Hace poco. En su momento. Vendó declaraciones y dijo que la Olimpia no lo dejó porque un tema económico, que no era lo que acordaron. Bueno, siempre hay cosas que de repente no se van a conocer en su momento, pero que después... Con el tiempo sí se pueden hablar. Sobre todo cuando el futbolista ya está entrando en el tramo de su carrera, en el que entiende que, diga lo que diga, con tal que sea verdad, no va a afectar ninguna relación, que por cierto ya no existe. Sí, sí. Mire, cosas que pasan en la región también. A veces llegan las ofertas y los clubes localmente empiezan a pedir muchísimo dinero. Y la verdad es que el mercado tal vez no está. O el fútbol, desde donde se pide mucho dinero, no vale lo que se está pidiendo. Entonces buscan en otros lados. Exacto. Es como que, por ejemplo, en este momento venías a prisa y decía, ah, ¿querés llevarte a Warren Madrigal? Bueno, tal cantidad. Y dice el Valencia, no, es demasiado. No, pero es tal cantidad y nada, no me muevo. Sucede. ¿Y qué pasa? Entonces el Valencia dice, ah, ok, no me lo vas a dar por una cantidad razonable, me retiro. Y eso obviamente es negativo para el futbolista y para la selección como tal, porque hablamos de jugadores con proyección importante. Lo decimos porque en Honduras, por ejemplo, hay jugadores que a esta altura ya deberían estar afuera. Y no, y ya no se fueron. Yo cuando veo, por ejemplo, Jorge Álvarez, un mediocampista que uno lo mira jugar y dice, Jorge, ya tendría que estar fuera. Y lo que uno conoce de parte de algunos contratistas a quienes le consultamos, y todos coinciden. El directivo pide mucho dinero por el jugador. Y en estos momentos el pasaporte de un futbolista hondureño, por muy bien que ande jugando, no vale mucho. No hay que irse muy arriba. Lo ideal es abrir el mercado. Asumir un sacrificio y abrir el mercado que una vez tuvo el fútbol hondureño. Pero, ahí está, Jorge está llegando a los 27 años, dos años más y ya está. ¿A dónde se va a terminar yendo? Cuando él tiene la capacidad realmente para irse a un fútbol de alta competencia. Cosa que pasa. Hagamos pausa comercial, no nos cambie. Después de la pausa hay más. Aquí en Gol por Gol América, a través de Fox Deportes. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Gol por Gol América. ¿Qué pasó? Me permite solo dar un aviso. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No, solo para que ustedes pongan atención. ¿Qué son esas interrupciones así? No me asusten, muchacho. Solo un aviso porque, ¿se acuerdan de lo que dije al inicio del programa? Del candidato a premio Puskas, estamos a punto de verlo. Solo se los aviso para que estén atentos porque es un gol espectacular. Ya puede proceder. Hasta me estoy acomodando. No sé, no hay cinturón aquí para brochárselo también porque yo no lo he visto, pero nos lo está vendiendo como algo espectacular. Bueno, salgamos ya de la duda, salgamos de la incógnita. Vámonos. Continuaba la fecha 9 del fútbol argentino que comenzó a disputarse el pasado viernes. Y aquí estamos con el partido entre Lanús y Tigre. ¿Aquí en este partido? Es en este partido. Ok, aquí en este partido. Ya vemos, tuvo 5 goles y aquí está la fiesta que se vivió. Centro al segundo palo. Zurdazo del Bío y el 1-0 se adelanta Tigre con autogol de Ramiro Carrera en 37. Aquí la respetición de la jugada. Injusto el de Bío. Imposible para el portero, no pudo reaccionar. 1-0 entonces el partido a favor de Tigre. Vamos con más en el duelo. Sector izquierdo del ataque. Se perfila para buscar el centro. Parece buena la ocasión. Y el disparo. Estábamos 1-1 en empate. Eduardo Salvia al minuto 56. Hasta ahorita goles normales. Sí. Autogol. Como a vos te gustan mucho los autogoles. Decís que todos los autogoles son hermosos. No sé. Pero hasta ahora todo normal, ¿eh? No hay autogol feo. Eso es lo que digo. Nuevo ataque de Lanús. Centro, segundo. ¡Palo! Parecía que la fallaba y termina consiguiendo el segundo. Doblete para Salvia en 69. Lo ganaba Lanús. Estábamos 2-1 y sí, este es otro gol normal. Tranquilos. 2-1. Vámonos ahora con Tigre. Aquí viene, aquí viene. Dentro del área. El disparo. Y estábamos 2-2. Partidazo, ¿eh? Movido. Florian Monzón al minuto 73. Y a partir de aquí, dejo de algo. Toque. Control. Y esto apuntaba a que tendríamos un empate al final del duelo. Pero en el 89, vamos a ver. No, 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 no. ¡Qué golazo! No, si estás loco. ¿Vos estás loco, muchacho? Walter Bo. Sí. ¿Candidato? Sí. Candidatazo. Candidatazo. Hasta quedaste corto en la descripción. Y solo el saludo. Minuto 89 del partido, por cierto. Y lo ganó. No, fue una remontada increíble con ese gol para quedarse con el triunfo. Nos vamos a otro juego. Boca Junior se enfrentó a Barracas Central en la bombonera. Acaba Barracas intentando llegar al primer gol del partido. Se perfila, saca el disparo y era el 1-0. Silencio en el estadio. Llegaba el tanto de Maximiliano Salazar temprano en 7 minutos. Porque el que campeó el técnico fue River. Y Boca no pudo sacar el gano en casa. ¿Qué pasó? Y sigue con el mismo técnico. Séptimo minuto, sí. Sigue con Mr. Martínez. Aquí responde Boca. El relevo para el centro. No, qué golazo. Pero no me habías hablado de ese golazo. Por Dios. Milton Jiménez. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo. Míralo. ¿Qué hace? Por Dios. Golazo, golazo. Pero ¿por qué me dejas a un lado este golazo de Boca? No, solo que no está a la altura del que vimos hace poco. No, yo sé, pero es un golazo igual. Sí, sí. Parece que no te gustan los goles de Boca Juniors. A todo esto, ¿cómo le fue a River? Empató sin goles. Empató sin goles ante Unión. Ya vamos a platicar sobre su nuevo técnico que fue presentado oficialmente hoy. Pero ahí está. Los resultados faltan por jugarse. Riestra contra Central Córdoba, Gimnasia Rosario y Platencia Banfield. Destacar el empate también de Huracán y Racing, que era un duelo por el liderato. ¿Cómo se movió la tabla con estos partidos ya disputados? Se mantiene Huracán arriba. Pero mira los que están allí, ¿eh? Unión, Racing, Vélez. No fue fácil el duelo que tuvo River. Incluso para River, a ver, es cierto que no gana, pero tomando en cuenta que no ganaron los de arriba tampoco, se mantiene a cinco puntos. Sí, y... Boca ni siquiera se mire la tabla. No, ya se había metido, porque ya habíamos hablado, que aquí en esta tabla solo entran los que están del 12 para arriba, los demás están castigados. Boca ya se había metido la semana anterior. Pero salió. Y volvió a salir. Así la tabla en el fútbol argentino. Saludamos a Gustavo Martínez. Buenos días, Gustavo. Bienvenido, ya sin Martín de Michelis, con Marcelo Escudero, allí de Interino, River, de visita, empate, sin goles. ¿Lo calificamos como bueno o como mal resultado? ¿Cómo están, compañeros? El gusto, como siempre. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia de Fox Deportes. La principal noticia en el mundo River se ejecutó hace cuestión de minutos, ya que en la nueva terraza, en la localidad de San Martín, en el Estadio Monumental, fue presentado Marcelo Daniel Gallardo, quien vuelve a la institución, que lo vio conseguir 14 títulos. Una historia de mucho romance y obviamente de que la dirigencia del conjunto de la banda cruzada quiere recuperar, ya que hay que volver a ser grandes, teniendo presente que este año han tenido algunas interrupciones. ayer en Santa Fe, en el 15 de abril, no fue un partido de los mejores, se vio un brillo, una mejoría notablemente. No quiero pensar que haya habido algunos inconvenientes o tal vez que le hayan querido hacer la cama a Martín de Michelis, pero el resultado no acompañó. Ayer River lo vi potente. Hace varias fechas, Mauricio, que no veía tanto fútbol entretenido, pero bueno, Unión es un equipo complicado, va el segundo, y Marcelo Gallardo va a debutar el próximo fin de semana en condición de local, contra un lindo equipo, Huracán, en el Estadio Monumental, el sábado teniendo presente Chilla. Se viene la Copa Libertadores ante Talleres, compañeros. Es un duelo directo, hablando de River, porque claro, tiene esa aspiración de terminar como campeón del torneo, es un duelo directo, porque si lo gana, recortar distancias con el que va a llegar como líder, pero si lo perdés, miras que se te aleja a 8 puntos. Carlos, ¿qué tanto crees que puede cambiar este River Plate en comparación a lo que hemos venido viendo en el torneo, con lo que posiblemente veremos ahora con Marcelo Gallardo en el banquillo? Ya nos diste más o menos una pista, porque viste al equipo diferente este fin de semana. Bueno, Nepta, yo voy a decir esto, y con el respeto a la audiencia que le gusta a Boca y otros que les gusta a River, yo me declaro gallardista. ¿Por qué razón? Porque ya tiene 12 futbolistas en carpeta, Germán Pincela, quien regresa, y Maxi Mesa, que en su época con Independiente brilló en Independiente campeón hace unas temporadas atrás con Ariel Oland en la Copa Sudamericana, y lo que tiene hoy por hoy River con las llegadas, que tampoco han sido muy representativas, yo tengo fe que la gente crea que este River puede ser candidato a ser y va a recuperar el terreno, pero bueno, hay que tener presente que Gallardo recién llega al equipo, van a haber algunas semanas de incertidumbre, pero este proyecto es a largo plazo, y creo que no soy el único que también está ilusionado. Con ver el regreso de una identidad linda de River, Escalor y Gallardo, para mí, los mejores técnicos, y hoy por hoy tenemos el gusto de apreciarlos en el campo del fútbol argentino, compañeros. Bueno, te nos pusiste bien, no, te nos pusiste muy entusiasmado. Hay muchos que dicen, ojo, se habla bastante sobre esto, que las segundas partes no necesariamente son buenas, y generalmente no son buenas, sin embargo, hay expresiones muy claras, como por ejemplo la de Ancelotti, en su segunda parte con el Madrid, siguió ganando. Vamos a ver si esta segunda parte de Gallardo con River, llega a ser tan buena como la primera. En principio, Mauricio, la dirigencia le está colaborando con los pedidos puntuales, se hablan de nuevas caras que pueden llegar en las próximas horas, incluso bustos, teniendo en cuenta que no pudieran recuperar a Montiel, pero bueno, el mercado de pases en River es extenso, al igual que el rival de toda la vida. Lo cierto es que están pensando en que la Copa Libertadores es un asunto muy importante, y lo dijo recién Gallardo en conferencia de prensa, por algunas razones que están ahí. River, hay que recordarlo, fue el mejor equipo de toda la instancia, y ese beneficio le va a ser muy favorable. En condición de local, al millonario no le cuesta hacerse muy fuerte y tendrá los siguientes partidos en el plan internacional, cerrando en su recinto en Núñez, compañeros. Perfecto, Gustavo, y bien, se nota que River está sacudiendo la institución porque no le ha gustado del todo cómo ha comenzado el torneo. Ahora, ¿qué pasa con el otro equipo, el rival, el otro lado de la moneda, Boca Juniors? ¿Qué se comenta en el equipo Ceneice? ¿Por qué este fin de semana empataron y se siguen alejando de los primeros puestos? Y a ver, porque mucho se había dicho que el equipo iba a cambiar después de las elecciones, en lo que pasó con el anterior técnico, la temporada pasada, que el equipo incluso se quedó fuera de Copa Libertadores, no logró clasificarse. Y hay que decirlo, Gustavo, los resultados no terminan de acompañar este nuevo proyecto Ceneice. Sí, Repta, la noticia más representativa es que ya se oficializó la contratación de Ignacio Miramón, pero hay que decirlo, y con la más seria del asunto con respecto a este rendimiento del Ceneice, y más que recibió en su estadio un equipo que no ha hecho una temporada tan representativa y de esta manera, Boca, con toda la historia, los futbolistas que tienen platilla, no puede perder un resultado ante un rival que lo vio complicado. Boca nuevamente terminó el compromiso pidiendo tiempo, si bien tuvo muchas posibilidades, y eso lo remarcó Martínez en conferencia prensa, que de todos los partidos que ha dirigido, evidentemente conformó muchísimas alternativas sobre el arco de Moyano, que actuó bastante bien, pero Martínez, no nos digamos mentiras, hay que trabajar en la definición. Boca tiene la capacidad de mantener goles con figuras importantes, se le sumaron caras que todavía no han hecho un buen trabajo, ayer Medell y Belmonte estaban en posiciones totalmente incómodas, se los percibió en el campo de juego, y no es excusa, no es excusa que Zenón y Medina estén regresando a los Juegos Olímpicos, es Boca, y creo que este tipo de resultados le van a costar, si bien por ahora recién el torneo arranca, hay partidos y estas circunstancias en condición de local con un equipo tan importante no pueden verse en el papel. Un llamado a atención a Martínez, que también está pensando en el suelo internacional, a decir verdad, yo creo que con este nivel de juego de Boca va a ser muy difícil que marque el panorama. Zenón le da más engranaje, pero hay que evitar depender de esas fichas, porque también preocupa algo y es la ausencia de Isin Cavani, que está bien un partido, el otro lo dejan de recuperación, así que hay muchos valores para remarcar qué pasa, y también Riquelme, que deberá volver a salir a buscar nuevos reemplazos, ya que X Ferrandez dirá, me voy del equipo. Ayer fue básicamente la despedida y la confirmación de que aceptó las condiciones para irse a jugar el fútbol internacional. Bueno, en cuanto al técnico, lo habíamos hablado la semana anterior, que parece tener el apoyo y el respaldo irrestricto del presidente del club, el tema es que los resultados no están avalando ese apoyo y no sé qué tanto más le va a durar. Bueno, yo creería, me voy a atrever a algo, creo que la Copa Sudamericana va a marcar su futuro, porque evidentemente no lo está marcando su actuación en la liga. Entonces, si en Copa Sudamericana tropieza, creo que allí termina el ciclo del profesor Martínez. Lo cierto, Mauricio, es que los resultados y el juego es mucho más atractivo que su antecesor Almirone, pero todavía sigue en deuda. Yo insisto que hay cierto tipo de partidos en donde evidentemente se puede relucir o se puede probar alternativas, pero contra un rival en donde en el papel y con los antecedentes podíamos sacar las diferencias, calculo yo que hay que replantearse por qué motivos están ciertos jugadores en el campo. De los únicos refuerzos, Aguirre también ha tenido buena performance, y Jiménez con el golazo que ustedes marcaron, con también otra actuación, si mal no recuerdo, el gol que le hizo a Juan Fiel. Podría ser de las claves efectivas, pero insisto, no hay una continuidad de este proceso, y le puede ser un factor contraproducente teniendo en cuenta los diferentes retos. Hay que ver si en la Sudamérica también rinde, porque Cruzeiro lo puede complicar. Si lo complicó ayer Barracas en la Bombonera, no quiero imaginar qué pase con un brasileiro, compañeros. Bueno, hay que estar a la expectativa de qué puede pasar con el equipo Ceneys. Así está la actualidad en la Liga de Argentina. Gustavo, nos vamos a mantener contigo porque también debemos hablar de lo sucedido el fin de semana en la Liga Colombiana. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos. Ya volvemos. Seguimos con más de Gol por Gol América, revisando lo sucedido el fin de semana en las diferentes ligas. Vámonos a Colombia, jornada número 4, la que se disputó. Comenzamos con este duelo entre la Equidad y Once Caldas. Duelo directo en la parte alta de la tabla, primer gol del partido. Ley de Riascos en 70 minutos. Lo estaba ganando entonces la Equidad. Qué buena gambeta en medio de la Equidad en el duelo frente a Once Caldas. Luego teníamos este tiro libre y llegaba el cabezazo para la igualdad al minuto 76, Michael Barrios para empatar el partido, resultado final. Así que Once Caldas y la Equidad se quedan con 10 puntos cada uno. Y Fortaleza también ganó su partido, también llegó a 10. Estos tres equipos que mencioné comparten el liderato en la Liga Colombiana. Una sorpresa porque no vemos a ninguno de los pesos pesados, como dicen, los grandes. Están algo tibios. Cuatro jornadas, ¿eh? Sí, en el arranque del torneo. Están como tibios. Partido ahora entre Millonarios ante Tolima en Campo de Millos. Entradón, tremenda fiesta con Falcao, aquí lo vemos, portando el gafete de Capitán. Comenzaba el partido. Y el cabezazo que va a lo profundo, el gol de Andrés Linas en cinco minutos. Y fue suficiente. Con esta anotación, Millonario se va a quedar con el triunfo. Ahí están las tres unidades para Millonarios. De esta manera, pues, ocupa el puesto número seis en la tabla de posiciones con siete puntos. Eso sí, con un partido más que otros equipos. Recordamos que ya había adelantado un duelo Millonarios. En otro juego deportivo, Cali se enfrentó al Independiente Medellín. Y acá tendríamos el primer gol del partido. Jonathan Marulanda al minuto, cerrando la primera etapa, ¿eh? Al 45 más 4. Estaba terminando el espacio del tiempo de descuento, del tiempo agregado. Y aquí lograba irse al descanso con la ventaja. De esta forma, el disparo de Marulanda. Y en el complemento, cuando el partido ya terminaba aquí, por lo cual le fueron en los extremos, llegaba el 2 a 0 de Freddy Montero para que Deportivo Cali se quede con los tres puntos. Tras este resultado, Independiente Medellín anunció que Alfredo Arias dejaría de ser su director técnico. Y le vamos a consultar a Gustavo Martínez sobre este tema porque me llama la atención. Apenas es la jornada 4 y ya tenemos cambio de entrenador en el Independiente Medellín tras esta derrota sufrida contra el Deportivo Cali. Justo vamos a tener contacto con Gustavo Martínez, que para quienes no lo sepan, es un colombiano que vive en Argentina. Gustavo, comencemos hablando de los equipos que están en la parte alta de la tabla. Fortaleza, Once Caldas y La Equidad. Tuvimos incluso un duelo directo entre estos dos equipos, entre Once Caldas y La Equidad. ¿De verdad estos equipos pueden ilusionarse con mantenerse en esa parte alta? ¿O crees que es cuestión de tiempo para que vengan los grandes y los quiten de esos primeros lugares? Saludos. Bueno, Neptali, yo creo que es cuestión de tiempo porque el torneo, ya lo remarcabas, recién está comenzando. Atlético Nacional hoy jugará un nuevo partido. Ellos están también muy detrás de la tabla, si mal la estadística no me está engañando. Están a un punto ese lote de 13 planteles que tienen 10. Y también en esta jornada, el miércoles jugará Santa Fe contra Bucaramanga en la revalidación de la última final del fútbol colombiano. Si gana el rojo bogotano, también se mete en ese lote. Hay que ver también lo que sucederá con millonarios. Pero lo bueno es que están dominando equipos que no son muy tradicionales, más el caso de Fortaleza, que es un equipo que hace poco subió a primera categoría y está ratificando buen fútbol. A pesar de que ellos son muy diferentes en las redes sociales, el que no sepa manejan de una manera muy particular los contenidos, los minutos a minutos, están también dando ese valor diferencial. El conjunto bogotano que es por ahora el puntero. No creo que les alcance la gasolina, pero bueno, es importante que en estos primeros partidos estén cosechando puntos importantísimos, teniendo en cuenta que hay muchísimos partidos por delante. Cualquier cosa puede suceder. Habrá que ver qué ocurre con Nacional, como les anticipaba, compañeros. Sí, y lo que hablaba Neta, apenas va comenzando el torneo, pero ya tenemos cambios en la caja técnica. Contanos un poco sobre la presión que tal vez arrastraba desde torneos anteriores o qué es lo que está marcando estas decisiones, insisto, tan al inicio. Si nos referimos, Mauricio, a lo de Alfredo Varías, es algo que sorprende mucho a los hinchas de diferentes equipos que el poderoso de la montaña haya anunciado en horas de la madrugada este cambio. No andaba mal, era un equipo que mantenía una regularidad de resultados importantes. La campaña del año pasado, fines del 2013, lo catapultó a lugares de privilegio y creo que la dirigencia supo mantenerlo. Le dio la clasificación a la Copa Sudamericana, el equipo de la ciudad de Medellín jugará los octavos de final de este torneo internacional. Y ahí es donde definitivamente están los inconvenientes y las incongruencias. La dirigencia tendría que haber respaldado un proceso, si bien este año no ha sido el particular, pero es muy temprano también para desarmar el equipo. Ya se tienen algunos candidatos, todo parece indicar que Alejandro Restrepo, hombre que salió campeón con el Pereira hace un tiempo atrás y que hasta hace poco estuvo como entrenador de la Alianza Lima, sería el principal responsable. Una cosa que no se extraña es que también Arias tiene decisiones particulares. Le pasó a Santa Fe cuando estuvo como entrenador que le salió oferta en el conjunto uruguayo, en el fútbol de Uruguay y se fue independientemente de todo lo que sucedía con la escuadra cardenal que militaba bien. Entonces hay que ver también cuáles han sido los trasfondos de decisiones. Ustedes saben que a veces a pesar de estas circunstancias pesa más el monto económico a pesar de que tenga una buena regularidad. Me gustaría pensar que haya sido otra circunstancia, pero es bastante inesperado y sorpresivo esta situación, mi estimado Mauricio. Pues así las cosas en Colombia. Gustavo, gracias. Siempre es un gusto. A ustedes, compañeros, nos reencontraremos en otro momento. Saludos. Gracias, Gustavo Martínez. Nosotros a la pausa comercial no nos cambia. Después de la pausa tenemos más aquí. Apenas completamos la primera hora. Nos falta una hora más. Hay muchos goles y mucho análisis. Aquí en Gol por Gol América. ¡Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Gol por Gol América! Acabamos a seguir viendo goles. Nos toca la Leeds Cup que sigue avanzando, cerrando ya la fase de grupos y armándose los cruces para la fase de los dieciséisavos de final. Comencemos con Tigres ante el Inter. Ambas ecuadras aquí ya estaban clasificadas, así que buen partido. Y vean cómo arranca esto en el minuto dieciocho. ¡Qué golazo de Juan Bruneta! ¡Qué forma de pegarle a la pelota lo ganaba Tigres al Inter Miami! Es un golazo espectacular e imposible para el portero rival. Tigres entonces arriba por la mínima. Otro ángulo de ese remate con potencia y muy buena colocación. Así Tigres estaba derrotando al que recordemos es el actual campeón de la Leeds Cup, el Inter Miami, que lograba empatar del partido desde el manchón penal con el tanto de Leonardo Campán en 74 minutos. Sí, todavía no está disponible Messi. ¿Y llegará a estar? No lo sé. ¡Uh, aquí lo ganó Tigres! ¡Qué bombazo! Y el remate fue de Juan Pablo Vigón en 84. Se definió el duelo, lo ganó Tigres, que se ha puesto la chaqueta en nombre del fútbol mexicano hasta ahorita. A falta de ver el debut de la América en la siguiente ronda. Cruz Azul ante Filadelfia. Llegaba el gol de Carlos Rotondi en 41. Se adelantaba Cruz Azul. Pero luego al minuto 88 queda el balón libre y se va a empatar el juego el tanto de Daniel Gazdag. Al 88, repito, y el partido va a terminar así. Nos tenemos que ir a la tanda de los penales. Y en los penales Cruz Azul logró ganar. Así que, por ejemplo, Tigres en su grupo avanzó como líder. Cruz Azul también avanza, pero lo hace como segundo de su grupo. El liderato de su grupo termina siendo de Filadelfia. Bueno, por ahí ya se van metiendo. Dos de los que uno esperaba ya se van metiendo. Y hoy nos acompaña Rodolfo Landeros para ir hablando de esta Leagues Cup. Ya se van definiendo clasificados. Rodolfo, bienvenido. Buenos días, buenas tardes. Comencemos hablando de Tigres, que le gana el partido al Inter Miami. Contanos. Qué gusto saludarte, Mauricio Lepta. Un gran abrazo desde Houston. Justamente cubriendo la Leagues Cup. La verdad que sí, la verdad que con base a lo que vimos en la edición pasada, donde los equipos mexicanos dejaron mucho que desear, pues nos topamos con la misma historia en esta ocasión. Ahora Tigres es el que levanta la mano fuerte, a diferencia de los que habían sido los rayados de Monterrey, hoy eliminados, una auténtica vergüenza que justamente cuando hablamos de equipos que no le daban en teoría la debida importancia, pues bueno, ya hemos visto que cuestan puestos de entrenador. Le pasó al Tuca el año pasado, ahora parece que ya está en la cuerda floja del Tano Ortiz. Hablando de Tigres, a mí me parece que se lo toma muy en serio. Nosotros pudimos platicar con Paunovic previo al partido contra Puebla y contra Inter Miami, y te lo transmiten los jugadores, o sea, ellos vienen a ganar. Si hay un título que le falta a este equipo, es la Leagues Cup. Entonces, ellos, a mí me da una aura de que no están satisfechos con lo que ganaron en su época, que fueron el único equipo en acceder a una final del Mundial de Clubes por parte de la CONCACAF. Ahora, ellos tienen hambre, y esa hambre de parte de los jugadores, que todo comienza de los de experiencia, Gignac, Pizarro y Nahuel Guzmán, lo transmiten a los jugadores jóvenes, lo transmiten a los Marcelo Flores, lo transmiten a los Jesús Garza o al Pisuto, que todavía falta por ver un poquito más de Eugenio, pero al final, a mí me parece que es un equipo que tiene un ADN ganador y va por todas las canicas. Ahora, Rodolfo, justo Tigres venció al Inter Miami, que recordemos es el actual campeón de la Leagues Cup. ¿Esto lo convierte en el principal candidato al título por parte de la Liga MX, o no? Yo creo que junto con América tendría que ser uno de los grandes favoritos, ¿no? Por el fútbol que está desplegando, por los jugadores con los que tiene, porque en papel parece todo bonito, ¿no? Y parecía que Monterrey también quería levantar la mano, tristemente para ellos la historia fue distinta, pero a mí me parece que tanto Tigres como América son los grandes candidatos. De hecho, yo tengo a los dos llegando a la final, vamos a ver qué pasa con América. Si sale de alguna manera, digo, ahorita ya superó la prueba de Alaston Vila, falta Chelsea para mantenerse activos, ¿no? Porque de lo contrario, llegarían un poco fríos, pero al final les van a exigir estos partidos con cuadros de la Premier League para llegar con la puesta a punto para su debut en la ronda de eliminatoria. Ok, y hablando de Cruz Azul, cambiando ahora de equipo, tuve ese arranque como que sí, como que no, al final consigue la clasificación. ¿Qué crees que se le venga al equipo de la máquina para esta fase de eliminación directa? Sí, tocará el cruce si no me equivoco, porque obviamente hay piezas que se pueden mover, sería Orlando. Yo creo que Cruz Azul es un mejor cuadro, tanto en cuanto a nombres como a fútbol, y eso que tiene más trabajo, Óscar Pareja, con los Leones de Orlando. A mí me gusta mucho el fútbol que practica Martín Anselmi, lo hemos visto en el torneo local, creo que le ha costado trasladarlo ahorita en League Cup, seguramente por la diferencia de cómo compiten los equipos de Major League Soccer, es mucho más físico el tema del fútbol acá con los equipos de Estados Unidos, pero a mí me parece que tiene los argumentos también para estar peleando por un lugar en la gran final. Yo en este cruce veo favorito a Cruz Azul y esperando que pueda por lo menos también ser de esos equipos que equilibren la balanza, si no nos vamos a topar con un torneo donde van a quedar puros equipos de Major League Soccer. Bueno, para mala fortuna de México, justo a Tigres le va a tocar enfrentarse a Pachuca en la siguiente etapa, en los 16 avos de final, y uno de los dos equipos, que Pachuca recordemos viene de ser campeón de la Copa de Campeones de CONCACAF, y Tigres, uno de los dos se va a quedar fuera, para mala fortuna de México. Pero bien, eso es lo bonito, el lado bonito de la Liga MX y lo sucedió el fin de semana en la League Cup. Hasta que vos siempre nos vendés lo bonito primero, después vas con la parte crítica. Ahí viene la hoja, está... Ahora hay que darle vuelta a la hoja. Y vamos con el otro lado de la moneda. Revisemos partidos donde se consumaron fracasos, es la cruda realidad, no hay que oírle a la palabra fracasos y punto. Veamos, partidos de la jornada 3 en la League Cup, Monterrey se enfrentaba a Pumas. Aquí era fracaso para uno o para otro, que se quedaba afuera. Aquí el primer gol del juego, Jesús Manuel Corona, el Tecatito, en 53 minutos, Rayados tomaba la ventaja en el duelo. Qué bien le pegó, porque acomoda perfecto el cuerpo, allí viene ese fierrazo por el centro del arco. Atención, que se buscaba el empate, y aquí se conseguía el gol de... El gol, perdón, de Rogelio Funes Mori en 80. ¿Dónde acaba Funes Mori? Lo menciono y hasta me suena raro, ¿eh? Marcando gol, Funes Mori. Y en los penales lo ganó Pumas, Nepta. Sí, lo ganó. Y lo ganó 3 a 0, ¡ey! Rayados de Monterrey, increíble. Sí, pero no te podés poner a dar brinquitos, muchachos. Te estás jugando la clasificación. Así se cobran los penales. Bueno, lo hizo César Huerta. ¡Chini! El partido al final se va a definir en penales, y Pumas consigue su clasificación como segundo de grupo. En este grupo, Austin avanza como líder y queda eliminado Rayados de Monterrey. Ya hablaremos de lo que pasa en el equipo, porque todavía no es oficial, pero sí parece que Tana Ortiz tiene las horas contadas en el banquillo de Monterrey. Sí, y cómo la terminó Pumas, ¿verdad? Alopanenka, el muchacho, se nos agrandó ahí en el cierre. Pumas avanza. No me digas que se quedó Chivas. Sí, se quedó. Y un partidazo contra el Galaxy S. Pone a ganar aquí el equipo de Chivas. Alan Mosso en 8 minutos pintaba bonito el partido para la escuadra mexicana. Que necesitaba ganar, porque si no, quedaba afuera. Y ahí estaba la ventaja para Chivas de Guadalajara. Luego, el pase es perfecto. Y vean la combinación, LA Galaxy. Para empatar el partido, Joseph Pencil, en 11 minutos. Sí, yo no sé si fue jugadón de Galaxy o estaban dormidos los defensas de Rima. Hay una combinación. No, pero reacción en super slow motion. Y aquí, la voltereta al marcador en el segundo tiempo. Gabriel Peck en 67. Bueno, ahí está el 2 a 1. Se le venía en la noche encima a Guadalajara. Necesitaba reaccionar. Y aquí iba por todo. Justo a buscar el empate en el partido. ¡Oh, qué golazo! ¡Qué bien, Kate Cobo! Para anotar el 2 a 2. Y así nos teníamos que ir en la tanda de los penales. Y en los penales ganó LA Galaxy. 5-4 la tanda. Así que Galaxy avanza como líder con 5 puntos. Le acompaña a San José Airquakes con dos unidades. Y queda eliminado. Sí, otra vez en fase de grupos Guadalajara. Se nos queda el equipo popular de México. Se quedó fuera. Ni modo. Este fracaso. No se puede ver de otra forma. Para Chivas, fracaso tremendo. Y creo que mayúsculo lo de Monterrey, ¿no? Por el plantel con el que tenía. Quedar eliminado en fase de grupos. Además, no poder superar a Austin. Pero también lo de Chivas no se queda atrás. Y dirás, pues bueno, ves el plantel y dices, sí, sí, está muy pobre el plantel. Yo creo que sigue siendo muy corto el plantel de Chivas para competir. Pero lo triste es que ni siquiera pudiste superar al peor equipo de Major League Soccer, como fue San José Airquakes, que fue el primer rival. Y no tenías que jugarte el puesto contra él y Galaxy. Al final, en tanda de penales, Galaxy fue el equipo que acertó en cuanto a ejecución estuvo mejor. Y Chivas se despide, ¿no? Por segunda ocasión queda afuera. Lo decía Pavnovich, Chivas no está para competir a nivel internacional. Y acá los románticos me dicen, no, es que sería diferente si fuera a Libertadores. Yo ahorita veo a Chivas y digo, qué bueno que no a Libertadores. Le ahorran una humillación pública de proporciones épicas. Porque esto, la verdad, sí fue tristísimo y se le tiene que exigir a Chivas. Es uno de los equipos grandes. Muchos dicen que sigue siendo el más grande. Quiero ver esa grandeza. Quiero ver en el rectángulo verde que demuestren por qué es un equipo grande. Porque si vivimos del pasado, pues al final ahí van a quedar en los libros de historia. Y nos vamos a quedar con el viejo testamento del cantonísimo. Pero hoy en día Chivas se está dando mucha lástima. Y yo no lo veo compitiendo, honestamente, para los primeros seis puestos del fútbol mexicano. Lo de Monterrey. A mí me cuesta entender qué es lo que pasa. Porque siempre tratan de cortar por el hilo más delgado, que es el entrenador. Lo hemos visto en los últimos años. Las eliminaciones dolorosas también. Pero qué tanta es responsabilidad el entrenador aquí. Este tipo de circunstancias. ¿Qué tiene que ver el Tano Ortiz? Hay responsabilidad, evidentemente. Pero los jugadores, ¿cuándo? También van a tener que decir, oiga, nosotros somos responsables. No es culpa del entrenador. De lo contrario, van a seguir en el hoyo. Y vamos a seguir añorando. Ay, es que no le pueden competir a Tigres. Porque Tigres sigue ganando. Monterrey no gana desde 2019. Es ahí donde yo digo que los directivos también tienen que hacer un análisis de los jugadores. Porque siempre se van con el entrenador. Y al final, llegue quien llegue, igual la historia va a seguir igual. Y quiero quedarme con Monterrey un momento. Porque, cierto, Chivas falló con esa obligación. Pero tenemos a Monterrey que uno entiende es un equipo más canchero internacionalmente que este Chivas. No quitándole presión a Chivas, ojo, eh. Pero definitivamente lo de Monterrey todavía es mayor fracaso a mi criterio. No comparto. A mi criterio. A mi criterio. ¿Por qué no compartís? Está más parchadito en estos torneos internacionales, ¿ya? ¿Cuál es el detalle y el por qué considero que lo de Guadalajara es más pesado todavía? Porque, hey, en dos ediciones de la Leeds Cup, sumando la anterior, no podés quedar eliminado en fase de grupo. Es que no le estoy quitando peso al fracaso de Chivas. Sí, sí, lo entiendo. Pero me voy al de Monterrey y evaluando la experiencia, son más cancheros. Se puede tener un accidente. Al final, termina perdiendo en tanta de penales. Dos accidentes. Bueno, lo de Guadalajara son dos torneos, dos Leeds Cup, en fase de grupos que has eliminado. Yo me quedo con que el mayor fracaso es de Guadalajara al quedarse en esta fase de grupos de Leeds Cup. ¿Tú con cuál te vas, Rodolfo? Para mí Monterrey, o sea, los dos son fracasos, evidentemente, pero para mí Monterrey, por el plantel que tiene, pero sí no puedes dejar de lado Chivas. Es un equipo de los más importantes del fútbol mexicano y nuevamente quedar en fase de grupos. Además, que te había tocado el peor equipo de la Liga de Estados Unidos y ni así puedes. Entonces, ahí es donde dices, a ver, esto está raro. Y lo peor de todo para estos clubes como Monterrey, como Chivas, es que le puede costar la chamba al entrenador. Imagínate que tú tienes por lo menos un proyecto e hiciste una pretemporada larga, como suelen ser los veranos, y te topas con este torneo después de haber disputado cuatro fechas en el torneo local. ¿Ya tomas como referencia si no te va bien el Leeds Cup para despedir a tu entrenador? Entonces, sí hay presión, sí hay necesidad de resultados, porque muchos hacen menos a la Leeds Cup, y aquí yo veo lo contrario, y pasó con Cruz Azul, con el Tuca Ferretti el año pasado. Hoy lo estamos viendo justamente con el Tano Ortiz, y seguramente le va a agregar presión a Fernando Gago. Y ahora, lo peor para Gago es que está descobijado. Fernando Hierro ya se fue a Arabia Saudita, y queda de alguna manera desprotegido, porque fue el hombre que lo trajo, el hombre de pantalón largo, Fernando Hierro, que él decidió apostar por Fernando Gago después de que Pavnovich decidió no continuar en el proyecto. Sí, el panorama habrá que ver, de parte de la directiva de Monterrey, y de Chivas en este caso, qué tanto peso le pusieron a la Leeds Cup. Si le pusieron una vara alta, indudablemente se le empieza a mover el piso al técnico. Pero a lo mejor, no se sabe, tal vez las directivas dijeron, bueno, tranquilo, vamos a regresar al torneo de Liga y enfoquémonos en ganar el campeonato. Ey, Rodolfo, ya sabemos, en la mente del directivo mexicano, andan muchas cosas que a veces es difícil de meter. Para mí, este torneo pesa, y si no le dan el peso que merece, la Liga MX no va a dar ese salto de calidad que está necesitando y que ha ido perdiendo. Tenés que competir en cada partido, con todo. Totalmente de acuerdo. Y Tigres es el ejemplo perfecto. Ellos te demuestran que a pesar de que han ganado todo y que han sido los que mejor han representado al área de la CONCACAF, le dan la debida importancia también al Leeds Cup y quieren tener ese trofeo en sus vitrinas. Entonces, que sirva de mensaje. Ahorita parece que los equipos que le están dando quizá no mayor importancia, pero les está yendo mejor, son los que menos pensarían. Mazatlán, Juárez, Mecaxa. Ellos están ya en la siguiente ronda pensando que, a ver, nosotros podemos catapultar si arrastramos un buen momento en el Leeds Cup para trasladarlo al torneo local y en una de esas te metes a la liguilla, con equipos que quizá no aspiran para llegar. Pues estaremos atentos, porque ya se va a venir la segunda ronda. Rodolfo, siempre es un gusto. Abrazo, mucho éxito ahí en la cobertura de la Leeds Cup. El placer todo mío. Abrazo de vuelta. Rodolfo Landero, soy desde Houston. Nosotros a la pausa comercial. ¿Cuándo regresemos? Hay más, hay más de la Leeds Cup que está entrando ya en su etapa de decisión, de clasificaciones a la siguiente ronda. Volvemos. Seguimos con más de Gol por Gol América y terminamos de revisar lo que dejó la jornada 3 de la fase de grupos de la Leeds Cup. Cómo se definieron autogrupos, qué equipos lograron avanzar, qué equipos quedaron eliminados. Vamos con este duelo entre San Luis City y FC Juárez. Primer gol del partido, Simon Becker en 58 minutos para San Luis. Cerrando bien en el primer palo. La respuesta del FC Juárez. Llegó al 62, Dieter Villalpando. Se tuvieron que ir a penales y Juárez ganó en la tanda de penales. 1-4. Y esto le permite a Juárez avanzar a la siguiente etapa. Y no solo avanzar, sino que avanzar como líder de grupo con 5 puntos. Mira, FC Juárez. En el segundo lugar del grupo avanza San Luis City y el que se queda eliminado es FC Dallas. Así están las posiciones en este grupo. Repito, Juárez avanza como líder de grupo y la alegría, claro, de los aficionados por el logro conseguido. Esto en uno de los grupos. Vamos a otro. Searon Sonder se enfrentó a Necaxa. Necaxa también teniendo un cierre muy bueno. Acá el primer gol del partido. Obed Vargas en 8 minutos. Lo ganaba Searon. Imagínate, uno esperando cosas de Monterrey, del otro. Y aparece Juárez y aparece Necaxa levantando la mano. Y nosotros, ¿qué? Ahí está el tanto. Este es el tanto de la paridad de Agustín Palavecino. En 24 minutos. Uno a uno el partido. Qué bien le pega. Bajo para vencer al arquero. Vámonos ahora al minuto 44. Cuidado que se viene el contraataque de Necaxa. El pase, qué bueno. Sector derecho del ataque. Balón por bajo. La lucha entre el defensor y el atacante. Y termina ganando muy bien Diverkambindo. En el cierre del primer tiempo, Necaxa tomaba la ventaja. Hablando de contragolpe, peroz. Qué bien la tira. Y después, cómo mete el cuerpo para proteger la pelota y vencer al arquero. El partido ya estaba terminando. Necaxa al ataque, derechazo. 3 a 1. Kevin Dubán en 90 más 2. Necaxa avanza como líder. Como líder del grupo. Correcto. Un grupo bastante peleado. Con 3 puntos. Le acompaña en el segundo lugar al Seattle Saunders. Y que ha eliminado Minnesota. En otro juego, Whitecaps se enfrentó a Tijuana. Primer gol del partido. Kevin Castañeda en 8 minutos comenzaba ganando Cholos el partido. Bueno, aquí sí. Cholos no tuvo un buen paso por este torneo. Vemos el empate de Vancouver. Papá picó en 49. 1 a 1 de aquí en adelante. Todo fue para Vancouver. Define bien. Vamos con más. Minuto 77. El robo de la pelota. El árbitro dice que no hay falta. Esférico por bajo. Qué golazo. Qué bien le pegó. Cuánta sutileza. El tanto de Levoin Johnson en 77 minutos. Control. En cara. Observe el arco. Y luego al 83. Con la zurda abajo. Muy bien. Llegando Pedro Piste. Para darle el tercero. Ya Cholos con uno menos por expulsión de Aaron Mejía. Avanzó Whitecaps. Se quedó Tijuana afuera. También avanzó LAFC. Y aquí Pachuca ante Toronto. Llegaba el primero para Toronto. Derek Etienne en 44. Qué bien le pega la pelota ante la salida del guardamate. Entonces Toronto arriba en el marcador. Ahora la respuesta de los tuzos. Aquí va Pachuca con la jugada. El pase que es perfecto. El disparo por bajo en el rebote. Muy atento estaba Osama Idrissi. Para colocar el 1-1 al minuto 59. Atento al rebote. Definiendo muy bien. Vamos al 78. Centro. Y Franklin con la zurda. Para darle a Toronto el triunfo. Toronto avanzó como líder del grupo J. En segundo lugar Pachuca. Le ganó el dolo directo al New York Red Bull. Correcto. Y por eso los tuzos se van a enfrentar a Tigres en la siguiente etapa. En otro juego. Duelo directo. Atlanta United se enfrentaba a Santos Laguna. Partido con algunas oportunidades. Pero íbamos a terminar 0-0. Y todo se tenía que definir por la tanda de los penales. Hubo de todo en el partido. Incluso expulsión. Revisión en el bar. Actuación del guardameta. Acevedo que ya comenzaba a ser figura también en el partido. Vámonos a esta. El minuto 21. Se viene Santos Laguna. El disparo de larga distancia. ¿Fue hecho con Lozano? Arriba del arco. Sí. Lozano que la buscaba. El tema es que al terminar empatados entre los dos se iba a definir la clasificación. Desde el punto penal. Ya no importa aquí la diferencia de goles. De uno o de otro. Van al duelo directo. Es el duelo directo. Y en la tanda de los penales Santos Laguna fue efectivo. Y Acevedo se convirtió en héroe al tapar el penal. Así que Santos Laguna consigue su clasificación como segundo de grupo. Como líder avanza DC United. Y queda eliminado Atlanta. En este grupo de la Leagues Cup. Acá la repetición del penal de la clasificación. Así que Santos Laguna se mantiene de pie en la Leagues Cup. Sí. Algo bueno dentro de un arranque de liga muy malo para Santos. Orlando City contra el Atlético San Luis. Derechazo. Y el gol que adelantaba Orlando Ramiro Enrique. Cuando se jugaba a tiempo agregado en la etapa inicial. Ahí está la ventaja entonces para Orlando City. Vámonos ahora con la ofensiva de Atlético San Luis. De cabeza el 1 a 1. El tanto de Rodrigo Dourado al minuto 71. Se va a empatar el duelo. Y por lo tanto nos tenemos que ir a la tanda de los penales. Pero ya no le ajustaba al Atlético San Luis. Al final Orlando City va a ganar la tanda de los penales. 5-4. Orlando City avanza como líder de grupo con 5 puntos. Le acompaña Montral con 3. Y queda eliminado Atlético San Luis con apenas una unidad. Y así va marchando la Leagues Cup. Por cierto, algunos cruces confirmados ya. Los cruces confirmados. Exacto. En la siguiente ronda. San Luis City contra Portland. Ya está confirmado. También tenemos el duelo entre LA Galaxy y Seattle Saunders. Confirmado. Pumas contra Vancouver Whitecaps. Necaxa contra San José Airquakes. LAFC contra Austin FC. Esos son algunos cruces ya confirmados. En el otro lado del cuadro. Confirmado también el cruce entre Montreal y Filadelfia. Cruz Azul contra Orlando City. Tigres contra Pachuca. Y Toronto contra Inter Miami. A espera de los grupos que se van a resolver entre hoy y mañana. Así se sigue jugando la Leagues Cup. Fase de grupos. Ya hay escuadras esperando rival. Y ya sabemos que hay dos equipos que habían accedido a esta ronda. Que no están en la fase de grupos. Columbus y el caso del América de México. Hacemos pausa comercial. No nos cae. Después de la pausa hablaremos sobre fútbol uruguayo. Y también algo de Ecuador. Así que atentos. Tenemos más. A través de Fox Deportes. Gracias por continuar con nosotros. Saludamos a Juan Andrés Ponce desde Ecuador. ¿Por qué inicia la segunda fase del torneo ecuatoriano? Juan Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola. ¿Qué tal? Mauricio Neptalí. Como siempre el gusto y el placer es mío. Así es. Después de dos largos meses. Inició la segunda fase del campeonato ecuatoriano de la Liga Pro. Donde ya hay sorpresas. Porque independiente del Valle. Que fue el ganador de la primera etapa. Tuvo una dura derrota contra Delfín. Un Delfín que en la primera etapa apenas había ganado un partido. Y de hecho estaba en zona de descenso. Y sorprendió a Independiente como visitante. Un Independiente que le viene costando muchísimo. Los últimos partidos le costó mucho la serie contra Boca. Le costó mucho Copa Ecuador contra un equipo de segunda categoría. Y ahora le cuesta mucho contra Delfín. Cuando los equipos se le encierran mucho atrás a Independiente. Se está quedando sin ideas. Y el único recurso que tiene es tirar pelotazos y lanzar centros. De hecho así llegó el gol de descuento al minuto 91 de Independiente. Pero ya no le alcanzó para lograr empatar. Creo que hay que llamar un poco la atención a esto. Porque Independiente es un equipo que acostumbra a jugar de otra manera. Y ahora no está encontrando los caminos. Y yo creo que el bajón de Kendrick Páez. El bajón futbolístico de Kendrick Páez tiene mucho que ver. Le han dado mucha responsabilidad a un chico de 17 años. Que todavía le falta mucho camino por recorrer. Y cuando no está bien Independiente no tiene ideas. Y está volviendo a pasar lo que hablábamos el año pasado. Cuando el ganador de la primera etapa la gana. La segunda etapa sufre un bajón futbolístico. Y le cuesta mucho la segunda. Y de hecho no acaba siendo campeón. Yo te diría Juan Andrés. Apenas es la jornada una. Calma. Veremos qué pasa en la fecha 2. Cómo veremos a Independiente del Valle. Aunque sí coincidió que el resultado vaya. Que hace ruido por los diferentes detalles que nos comentabas. Por el rival Delfín. También llama mucho la atención por lo que había sucedido en la primera fase. Pero sin duda es una de las grandes sorpresas que dejó esta primera jornada. En otro resultado adverso para uno de los grandes. Emelec le tocó perder. ¿Qué nos puedes contar de esta derrota que sufrió ante Cuenca? Bueno, lamentablemente Emelec está con varios problemas. No de ahorita, sino ya de todo el año. De hecho, ahorita en el medio año donde podría inscribir jugadores. Emelec no lo pudo hacer porque acarrea sanciones FIFA. Y no pudo inscribir nuevos jugadores. De por sí la plantilla de Emelec no es de las más fuertes. Ahora no pudo inscribir sumado a que se fueron algunos jugadores. Y algunos lesionados. Le está costando encontrar un once inicial a Emelec. De ahí no viene encontrando los caminos. Y la suerte no está mucho de su lado. Por otro lado, Deportivo Cuenca viene en alza. Creo que es una victoria muy importante ganar de visitante a Emelec. Y hablábamos al comienzo del año que Emelec había armado una plantilla. Por lo menos para entrar a Copa Sudamericana. Pero que no iba a pelear la parte alta. Este es un año mucho de transición para Emelec. Sobre todo en cuanto a lo dirigencial y en cuanto a lo deportivo. Le está costando bastante. Pues los arranques creo que se puede tropezar al inicio. Yo estoy con Népta. No le vamos a tirar tanta mala vibra a los que arrancaron mal. Pero también hubo otros que se arrancaron muy bien. Y no sé ellos cómo estos equipos lo están interpretando. El caso de Barcelona y de La Liga. Que fueron muy contundentes. Con mucha autoridad. Para mí los dos claros favoritos para llevarse a esta segunda etapa. Creo que La Liga un escalón más arriba y Barcelona un escalón más abajo. Obvio, esto estoy hablando en cuanto a lo que se ha visto en esta primera fecha. Pero también lo que pudimos ver de sus llaves de Copa Sudamericana y llaves de Copa Ecuador. Que sí se jugaron previo a esta rango. Y les está costando mucho. Pero La Liga creo que hizo un muy buen partido de los mejores del año contra Macarao. Macarao que no puso resistencia en lo absoluto. Y Liga tiene jerarquía, tuvo contundencia. Y un equipo que cada vez viene mejor armándose con Pablo Vitamina Sánchez. Viene encontrando a los jugadores. Ha cambiado el sistema porque antes con Joseph Alcácer Liga jugaba con dos en punta. Ahora lo está haciendo con uno. Pero con tres volantes en el medio. Aquí la duda que me queda y el problema que se le puede armar a Liga. Es que la pieza clave en ese medio campo es Oscar Zambrano. Un jugador de las canteras que viene haciendo un muy buen año. Pero que probablemente fue su último partido con Liga de Quito. Porque va a ser vendido a la Liga de Inglaterra. Más claro al Hull City. Es una venta importante para Liga y también para Oscar Zambrano. Pero esta pieza es fundamental en el esquema de Liga. Quiero ver cómo Liga va a poder sobreponerse esta baja. Y que el equipo no se resiente y pueda seguir jugando de la misma manera. Porque Liga recordemos que es el único que va a tener doble o quizás triple competencia en este segundo semestre. Porque es el único que queda vivo en torneos internacionales. Y avanzó en su llave de Copa Ecuador. Entonces vamos a ver cómo Vitamina Sánchez puede sobrellevar esta baja. Que la verdad es que es importante para el jugador. Importante para Liga. Así que veamos qué sucede en los próximos días. Bueno, vamos a estar atentos. Y en el lado de Barcelona, no sé si coincides conmigo Juan Andrés. Lo vi muy bien en la Copa Sudamericana. A pesar de que queda eliminado. Y arranca con mucha autoridad la Liga. No sé qué tanta ilusión puede tener el aficionado de Barcelona de cara a esta segunda fase. A ver, la semana pasada pasó algo especial con Barcelona. Porque Damián Elquito Díaz fue separado del cartel. Damián Díaz es un jugador histórico y emblema de Barcelona. Y de hecho, estaba nada de ser goleador histórico. Tiene tres títulos nacionales. Y creo que fue sorpresivo. Porque había jugado en 13 de los 15 partidos de titular con Ariel Holland. Y solo dos al cambio. Entonces, hay que ver cómo se acaba resolviendo. Porque ha golpeado fuerte esto de Damián Díaz. De hecho, que no esté en el campo después de tantos años. Creo que sorprendió bastante. Todavía no se acaba de finiquitar al 100% su salida. Hay que todavía negociar. Pero quiero ver cómo Barcelona va a empezar a jugar sin él. Porque Damián Díaz es un 10 clásico. Y ahorita en su reemplazo llegó el venezolano Bello. Que no es tanto 10. Pero lo hizo de buena manera. Barcelona está bien. Barcelona viene haciendo alguna limpieza de sus futbolistas. Salieron varios en este semestre. Ariel Holland viene todavía ajustando piezas. Si bien es cierto, ganó bien. Pero era contra un rival bastante débil en el campeonato ecuatoriano. Así que quiero ver a este fin de semana, por ejemplo, que se enfrentan Barcelona con Independiente. Y que seguramente lo hablaremos. Vamos a ver un poco más de este Independiente y este nuevo Barcelona. Lo que puedan hacer en esta segunda etapa. Sí, sí. Una más, Juan Andrés. Antes del cierre del contacto. Algo sobre el tema del nuevo técnico que ya fue confirmado la semana anterior. Señor, ¿alguna novedad sobre llegada, planes entre el día de la confirmación y hoy lunes? A ver, yo tenía entendido que Sebastián Becachese tenía que llegar el fin de semana. Todavía no lo hizo. Asumo que lo va a hacer ya en estos días. Como siempre digo, un poco la información de la federación es un poco escasa y nula. No la dicen muy abierto. Pero Sebastián Becachese tiene que llegar sí o sí esta semana. Porque Ecuador está a menos de un mes de enfrentar a Brasil. Y seguramente va a tener muchísimo trabajo. Va a empezar a recorrer los estadios del país. Para empezar a ver cuáles serán sus convocados. Porque no creo que sean los mismos. Seguramente mantendrá una base. Pero va a tener que darle una mano al técnico Becachese. Y cambiar un poco lo que se ha visto de Ecuador. Eso es lo que... No sé qué tanto se arriesgaría a cambiar demasiado. Porque lo último que uno recuerda de Ecuador es su partido frente a Argentina en la Copa América. Que, ojo, no fue un mal partido. No sé si para ir un poco más a la segura y tener más tiempo, llevar un cuadro, un plantel muy similar a ese. Que se midió a la escuadra albiceleste. Probablemente lleve la base. Bueno, la base creo que todos la conocemos. Son los jugadores que juegan afuera y que creo que son indiscutibles. Y que cualquier técnico lo pondría. De ahí habrá que ver esos cinco o seis que normalmente son los que varían. Ecuador tiene varios problemas. Sobre todo en la parte ofensiva. Que es lo que siempre hemos dicho. Tiene atacantes que no pasan por su buen momento. Está falto de delanteros en general Ecuador. Entonces habrá que ver a cuál lleva. Porque recordemos que para la Copa América venía en un buen momento Michael Estrada y Leonardo Campana. Que de hecho este fin de semana se convirtió en el máximo goleador del Inter Miami. Habrá que ver quién es esos delanteros que van a acompañar seguramente a Echner Valencia. Y si es que el sistema va a cambiar. Va a jugar con dos puntas. Va a jugar con un punta. Entonces creo que vamos a tener un poco de tiempo. Y habrá que esperar un poquito para ver qué se acaba definiendo en estos días Sebastián Becachet. Sí, sí. ¿Un mes? Sí. ¿Un mes? A la vuelta de la esquina. Un mes. Un mes. Gracias Juan Andrés. Abrazo. Un abrazo a los dos. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias Juan Andrés Ponce desde Ecuador. Ahora tenemos Uruguay. Contame qué es lo que vamos a ver de Uruguay en estos momentos. A ver, ¿qué pasa? En Uruguay hay un campeón por año. Un campeón por año. Eso hay que dejarlo muy claro. En la Liga de Uruguay solo nos da un campeón por año. Pero para definir al campeón hay un proceso bastante largo. Está el torneo apertura, que ya se jugó, que lo ganó Peñarol. Está el torneo clausura, que es el que se va a jugar en el cierre de año. Pero también hay un torneo intermedio. Muchos lo ven de menos incluso el torneo intermedio. Y sea, un título cualquiera, no sé qué, etcétera, etcétera. Ojo, este título o este torneo intermedio puede tener mucho valor. ¿Por qué? Porque los puntos que se hacen también se suman a la tabla anual. Y eso puede definir detalles interesantes incluso en la lucha por el título. Y ojo, cuando se trata de una final como la que vamos a ver, claro que tiene valor. Vean quiénes disputaron la gran final del torneo intermedio en Uruguay en este 2024. En un ambientazo. Ya solo con los colores que ahí se ve. Nacional, Peñarol. No puede pedir una mejor final que esta. ¿Cómo se le quita la importancia a un torneo? No, no se puede. Entendemos que no es un torneo de liga y que no cuenta como tal, pero hay que ganarlo. Y más cuando tenés a tu máximo rival por delante. Golazo de tiro libre. Leonardo Fernández al minuto 33 lo comenzaba a ganar Peñarol en el partido. Qué golazo. Vean cómo levanta la pelota. ¿En dónde se queda ese esférico? Segundo tiempo. Nacional buscando el empate. El servicio. Otro remate. Qué golazo. Partido con golazos. Gonzalo Pepín. 79 minutos. Y esto había que definirlo en el drama de penales. Correcto. Antes pasó de todo un poco. Hubo, a ver, fútbol uruguayo, clásico. Pasó de todo. Al minuto 88 se dieron, por ejemplo, cuatro expulsiones en el partido. Dos por cada equipo. Y después de eso nos tuvimos que ir a la tanda de los penales. La verdad es que fue un duelo que tuvo de todo un poco. Ahí está. Aquí comienza a complicarse todo. Aquí viene el relajo. Voy. No voy. Te pego. Me pegás. Te empujo. Llegan a apartar. Generalmente los que apartan son los que más golpes se llevan. Y ahí empieza la roja. Por un lado. Caja técnica. Vos también te vas. Fuera, le dice. Y nos vamos a los penales. Ni en los penales. No, increíble. Gol de campo, ¿no? Si fuera fútbol americano. En los penales, Nacional ganó por 8-7. Y con eso se coronó campeón del torneo intermedio en Uruguay. Así que por ahora el fútbol uruguayo tiene a Peñarol campeón de la apertura, a Nacional campeón del intermedio. Y estamos a la espera de lo que nos pueda dejar el torneo clausura en el fútbol uruguayo. Pero estamos viendo aquí en los lanzamientos. Lanzaron 11 penales cada uno. Sí, sí. Hasta llegar al decisivo. El 8-7. Y el título para Nacional. Bueno, que tal vez no le van a importar si en otras condiciones. Pero con esta final, mirá. Exacto. Hay que festejarlo. Y más cuando se le gana al rival del diciembre. Hay que festejarlo. ¿Cómo no? Y repito, puede llegar a ser clave el torneo intermedio dependiendo de lo que sucede en el clausura. Al final, todo forma parte del esquema. Así que por ahora estamos a la espera de que comience el torneo clausura del fútbol uruguayo. Y nosotros nos vamos a la pausa comercial. No nos cambia. Tenemos todavía un poco más aquí en Gol por Gol América. Retornamos. Seguimos con más de Gol por Gol América. Este domingo se disputó la gran final del premundial sub-20 que se ha desarrollado en México, Estados Unidos y México. Justo disputaba en este partido. Así que veamos cómo se definió el campeonato ya con las dos selecciones clasificadas a la Copa del Mundo junto a Panamá y Cuba. Golazo. El primero del duelo. Bersimas en 52 minutos. Estados Unidos tomaba la ventaja en el partido. Pero el juego llega. Ya con el 1-1. Llegamos a esta acción en tiempo extra. En el 120. Ese fue el gol del triunfo para la selección mexicana. Y así lo había empatado México. Porque México lo empató al 90 más 7. Y lo llevó al tiempo extra. Y ahí lo ganó México. Correcto. Así es. Con agonía. En el extremo. Exacto. No sé qué fue lo que le pasó a la selección de Estados Unidos. Que en los momentos claves se desconcentró. Y bueno. Siempre ganarle al archirrival se celebra doble. Ya habían celebrado porque habían logrado el Copal Mundial. Pero ganar el torneo siempre es muy bueno. Mateo Levi y Diego Ochoa fueron los anotadores del gol del título para una selección mexicana. Recordemos que México en la pasada, en el pasado Mundial Sub-20 no estuvo. No había logrado la clasificación. Ahora se clasifica el Mundial Sub-20 de Chile. Y además lo hace como campeón de la zona. Así que felicidades a los mexicanos por este título Sub-20. Y vamos ahora con el amistoso que disputaron el sábado Real Madrid ante Barcelona. Y como se está volviendo una costumbre, en lo de pretemporada el Barça lo gana. Y lo volvió a ganar. Ahora aquí ambas escuadras con muchas modificaciones. Más del lado del Madrid que del Barça. Pero el Barça ilusionando con los muchachos de la cantera. Sobre todo Pau Víctor. Aquí abría la cuenta al 42. Le quedaba servido el balón. No sé si... ¿Qué quiso hacer Lewandowski? Buscar el arco. Pero le salió mal para su fortuna. Le salió como pase. Sí, asistencia. Eso sí, está como asistencia. ¿Y a qué? Otra vez. Pau Víctor al minuto 54. Barcelona le ganaba dos goles por cero al Real Madrid. Ahí está el servicio. Muy bueno el servicio y el cierre. Mordidito, pero al fin lo necesario para que el Barça consiguiera el segundo gol en el partido. Ahí se le cuentan las piernas a Courtois. Ya vendrá el descuento aquí para el Real Madrid. Nico Paz en el 82. Lo dejaron solo y no perdonó para colocar el 1-2 definitivo. Así que el Barcelona lo ganó y el Real Madrid lo fue a pelear. Hasta Courtois se fue a cabecear. Pero no lo consiguió. Claro, partió amistoso, ¿no? Partió de preparación. Eso dijo Carlos. No es tanto importante el resultado, sino que lo que importa es el trabajo, irse conociendo. Ya decíamos, el Barça le gana la Serie al Madrid en estos partidos de pretemporada. El problema es que ya cuando empieza el torneo ya el asunto cambia drásticamente. Por cierto, una anécdota con el míster Ancelotti que ha surgido entre ayer y hoy. Quería comunicarse con Judd y Judd no le contestaba el teléfono. Y entonces vino, tenía a Vinny al lado. Vinny, llama a Judd, le dice. Y Vinny, llama a Judd. Y Judd le contesta a Vinny. Pásame el teléfono, le dice. Increíble, ¿eh? Le digo, me enojé con Judd, dice Ancelotti. No me contestaba el teléfono. Entonces, cuando el míster llama, muchacho, conteste. Porque el míster Ancelotti es vivo, ¿eh? Le dijo a Vinny, llamalo. A ver si te contestaba. Y le contestó al muchacho. Lo acacharon a Judd. Y le habrá llamado también a Mbappé, digo yo, no sé. ¿A quién? A Mbappé. No, a Mbappé quedó tranquilo. Tranquilo. A Mbappé quedó tranquilo. A ver, cuando se disputen los clásicos ya oficiales en la temporada, mucho van a cambiar los dos equipos. Con las figuras, el caso de Mbappé en el Real Madrid, el caso de la Minyamal, que tampoco ha estado en la pretemporada del Barça, que se presenta como uno de los jugadores a seguir en esta nueva campaña. Obviamente estos partidos son para ir armando. Y cuando llegue Nico Williams también. No sé si eso va a pasar, pero bueno. Tal vez. No sé si eso va a suceder, pero bueno, vamos a estar en la expectativa. Ya sí, por cierto, si llega ahorita, ya un poco tarde también. O sea, hey. No, recordemos que los futbolistas que jugaron Euro se han tomado un poquito más de descanso. Bueno. Si finalmente llega, pues ahí lo está buscando el Barça. Te quiero contar que se juegan 86 minutos del duelo semifinal por el medalla, el fútbol olímpico. Semifinal de varones. España se lo gana Marruecos 2 a 1. El juego estaba 1 por 1 y recién ha marcado gol Juanlu Sánchez. Para el 2 a 1 que tiene ganando a España, que busca el pase a la final. Francia y Egipto van a disputar el otro partido. Nos vamos, Nepta. Ah, sí. Esperame, no, esperame. ¿Qué me dicen? Tenemos todavía un poquito más. Ya me estaba adelantando. Yo para irme. Tenemos un poquito más. Ya. Después viene Francia contra Egipto. Sí, sí. Y luego se va a armar esa final del fútbol olímpico. En varones. Correcto. En esta semana que es muy intensa. Juegos olímpicos. Copa Centroamericana. Ya jornada número 2. Equipos que si tropiezan otra vez le pueden ir diciendo adiós a la posibilidad de superar la fase de grupos. Motagua complicado en ese sentido, por ejemplo. Estaba viendo que, por ejemplo, en el torneo anterior hubo equipos que llegaron a 7 o 6 puntos y no lograron avanzar. Y se quedaron fuera. Se quedaron fuera. Cierto. Lo digo porque Motagua tiene partidos y luego contra Cotarita. Cierra. Cierra. Nos vamos. Gracias. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.